Le fue dado el último adiós a la pintora surrealista Leonora Carrington, quien falleció este miércoles por la noche a los 94 años. La artista convivió y fue parte del grupo de creadores liderado por Max Ernst, Joan Miró, André Bretón, Pablo Picasso y Salvador Dalí, y recibió reconocimientos como la Order of the British Empire en Inglaterra, el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, la Medalla de Oro de Bellas Artes y el título de Ciudadana Distinguida otorgada por el Gobierno del Distrito Federal. Por la mañana fue velada en la funeraria García López del Pedregal para después ser llevada al Panteón Británico, donde solo la familia y las personas más allegadas acudieron a despedirse de la pintora. Hablábamos que Leonora fue, por supuesto, un gran personaje del siglo XX, una mujer que amó a México, que eligió México para vivir, una mujer en donde tuvo a sus hijos acá, en donde vivió sus grandes pasiones, y fue una mujer precursora del feminismo, integrante de esta generación ejemplar de pintoras surrealistas, y también fue una madre ejemplar. La familia pidió mayor privacidad y solo una treintena de personas presenciaron el sepelio encabezado por los dos hijos del artista, Gabriel y Pablo Beis, y sus nueras, Marta Patricia y Wendy. Entre el puñado de asistentes se encontraba el promotor Isaac Masri, coleccionista de su obra, y los artistas José Sacal y Alan Glass, su amigo y colega surrealista con quien compartió tantas tardes de té en su casa de la colonia Roma. En el borrador del epitafio se puede leer las palabras que sus hijos Gabriel y Pablo le dedicaron al artista. Siempre miraré dentro de tus ojos. Fueron las palabras de Gabriel. Como una fuerte luz de imaginación cegadora, llegaste y nos dejaste. Fueron las palabras de Pablo. El Instituto Nacional de Bellas Artes le rendirá un homenaje en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes este sábado a las 13 horas.